En este video veremos cómo navegar una hoja de Excel. Tenemos la barra de desplazamiento para movernos hacia la derecha, hacia la izquierda, abajo y hacia arriba. También podemos hacerlo con el scroll, para movernos de arriba hacia abajo. Pero esta no es la manera más efectiva, nos conviene aprender a utilizar y acostumbrarnos al teclado. El movimiento básico es moverse con las flechas, de a una celda a la derecha, hacia abajo, a la izquierda y hacia arriba. Vamos a desplazarnos a la celda I10. Si pulsamos la tecla Inicio, la celda Activa se ubica en la primera fila en la primera columna, la columna A si estuviéramos más lejos. En la columna AR y pulsamos Inicio. Volvemos a la primera columna, misma fila. Si en cambio apretamos CTRL más Inicio, volvemos siempre a la celda A1. Si en cambio apretamos CTRL más Fin, la celda Activa se desplaza a la última columna y a la última fila que contienen datos, en este caso la columna B y la fila 6. Para desplazarse más rápidamente, podemos mantener apretada la flecha y la velocidad se acelera. Esto vale para cualquier sentido. Si queremos desplazarnos más rápido, apretamos la tecla Avance Página. Vemos que 58 es la última fila visible. Si apretamos Avance Página, 58 pasa a ser la primera fila visible. Quiere decir que con la tecla Avance Página, estamos avanzando a una pantalla por vez. Para subir usamos la tecla Retroceso Página. Y manteniendo apretada la tecla Alt, hacemos lo mismo. Con Avance Página vamos hacia la derecha. Siempre una pantalla y con Alt más Retroceso Página. Avanzamos hacia la izquierda. Estos atajos son muy útiles para movernos rápidamente por todos nuestros datos y ganar tiempo en operaciones repetitivas diarias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!